La vida existe, disfrutarla, ¿por qué? Pues caer es fácil, pero no, mantener el bien Desintero con los tíos, mi cajón de la igualdad Pues todos cuyos inmigrantes, ¿qué va a dar? Si no aplica lo que deba dar, vivir entre bombas Si podrá estar, se va con la autoridad Si no lo dice que arriquecerse, no la se va al cuello No queda otra que sobrecrese, no Hasta metros del pueblo, como única salida Viva un franco, grita, para ellos esa vida Vida, vida, otro poder demonián Mientras, padre, duro, con sus hijos, tráfico final La clave es de echar todos los derechos todo el día Soltarse en la calle y sabiendo, aquí cuando otra movida Más seca, más energía, con las fuerzas del pueblo, ven Otro mayo cantaría Ahora en años, creo que a ti es lo que apunta Miles de parados, no solo después de que se rindan Apuntan al pueblo, quizá la oligalquía Basura de esta foto, entonces la policía Estamos a la policía de aspirar en este aire Tan solo malicia, de aspirar en mi albaile Pero no solo tan solitario, sin que hay que robarme Así cruzar de vacía, yo doy las magias Suben al altar, se ponen sus coronas Mierda, el robo, los dos de novedadona Siempre sube igual, el que sube no perdona Porque si, perdona lo que creen a la persona Al recargar, en este mundo las mentiras se recargan Salgan y vean un paraíso destruido Pasen y sean tiros como una roja, un disparo O un objeto decisivo Quiero seguir siendo decisivo Activo, vivo en tu ritmo Sigo digno, bajo en activos No hago el ritmo, no Paso de estrenas excesivas Paso de caras impresivas Paso de clima, sin que pierdo con sospecita Quiero una vía con sentido hiponética Clásica, divina, que pasa en la estética Todo el propio que está solo un poco de lo que está Lucho cambio viento para ganar todo corral Para cobrar todo rápido, no para colaborar Sobra cualidad, sobran las desigualtades Por eso opto por luchar Lucho conmigo nomás, porque soy nomás No me siento especial, no voy a ganar solo un plástico No tengo fascismo, siempre cerca del abismo Busco ese ritmo, el todo dentro de mi trismo Así que no caen más Suben al altar, se pone su color Hay que ir al robo, porque es mi prometedor Así siempre sube igual, el que sube no perdona Porque si, perdona lo que cree la persona Suben al altar, se pone su corona Hay que ir al robo, porque es mi prometedor Así siempre sube igual, el que sube no perdona Porque si, perdona lo que cree la persona Suben al altar, se pone su corona Hay que ir al robo, porque es mi prometedor Así siempre sube igual, el que sube no perdona Porque si, perdona lo que cree la persona Suben al altar, se pone su corona Hay que ir al robo, porque es mi prometedor Y siempre suena igual, porque siempre la perdona Porque sí, perdona, porque cree en la persona